El fondo, la granja, la granja fue atacada, si, la granja fue atacada, en el coño mismo que estaba adicionado. Verne Luxenguer, General López, 5 kilómetros, el asalto, ya señora, está seleccionada, no, estas personas eran más o menos, no, yo he subido más que a uno, pero le gritaba, mátalo, mátalo, no, 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 la granja no más, yo llamé a mi hijo para que no llegue, ya lo veo, mi marido perido, ya, ya señora, esto que es? ¿Acerca del CUME dijo? No, 5 kilómetros, General López. ¿A General López, 5 kilómetros? Sí. General López, 5 kilómetros, ya señora. Granja, la granja, la granja, la granja, la granja, la granja. Verne Luxenguer. ¿Cuánto tiene su esposo? Verne Luxenguer, se viene disparando, por favor, venga nuevo. Ya señora, están disparando, la granja. Su señoría, para concluir, si lo que acabamos de escuchar no es terrorismo, su señoría, ignoro qué significa la palabra terrorismo. Por todos estos antecedentes solicitamos con el Ministerio Público se decreten la prisión preventiva del imputado Córdoba Tránsito. Ya, y la defensa, o la parte creyente, ahora sí, el escuchar a los creyentes, se me ha olvidado. Me ha quitado la vacuna.